Yo soy el Chavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Battlefield V Así es chicos, y pues bueno señores el día de hoy prácticamente más que un gameplay Más que un gameplay señores nada más es para poder hacer este video sobre mi opinión acerca de Firestorm Así es, ya que anteriormente cuando recién salió Firestorm inmediatamente pensé en poder subir un video O un gameplay dando mi opinión acerca de lo que es el Firestorm Y la verdad es que dije, ok vale, si por qué no hacerlo, pero si necesitaba jugarlo un poquito más Para ver, pues no sé, a lo mejor me estaba equivocando en algunas cosas Y aparte mi carnalito, el MAU también me había comentado Y Chavi, por qué no subes una opinión acerca de Firestorm wey Entonces dije, si, 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 la neta es que si tiene razón Pero no lo había subido por alguna u otra razón De que pues bueno, no sabía si meter de fondo un gameplay O meter de fondo un gameplay así del multijugador O meter de fondo un gameplay de Firestorm Entonces como casi no juego el Firestorm Decidí meter este gameplay de fondo En fin, la cuestión chicos de que el punto O bueno, vamos directamente al grano Y voy a dar ya sabiendo lo que son algunos puntos En este caso de las cosas que no me parecen Y de las cosas que si me parecen Acerca del Firestorm Así de que, pues bueno Lo primero que vamos a ver Y lo primero que voy a mencionar Es acerca de lo que es el loot El loot señores, la verdad es que a mi en lo personal A mi no me ha gustado lo del loot Porque el loot básicamente te lo avientan al suelo Como en el H1Z1 Aunque la verdad es que digo Para ser sinceros Por lo menos en el H1Z1 Está más decente Que aquí en el Battlefield Anteriormente habían dicho Que en una próxima actualización Que le iban a hacer al juego Iban a mejorar lo del loot Que, bueno Lo iban a mejorar en cuestión De que cuando saliera lo que es el loot Iba a salir un poco más disperso ¿Vale? Iba a salir un poco más disperso Para que no te costara tanto trabajo Elegir entre qué quieres agarrar Ya que, pues bueno Te puedes pasar como tres días Escogiendo qué puedes agarrar Y qué no puedes agarrar Porque sinceramente Quieres agarrar una cosa Pero te pone en la pantalla Que si seleccionas eso Va a poner otra O sea, vas a agarrar otra cosa Entonces La verdad es que está súper amontonadísimo Lo que es el loot Lo hicieron nada más Así como que al aventón Siento yo Que lo hicieron al aventón Así como que Ah, sí, güey Que salga el loot Ahí que se los avienten en el suelo No mames O sea, la verdad Para mí desde un principio Y yo siempre lo dije Que tanto para H1Z1 Para lo que es ¿Cómo se llama? Lo que era el blackout también También era así como que Medio extraña La forma en que pudieras Lootear las cosas Entonces dije Ok Mi idea Mi idea era Precisamente poner así como Una tipo pantalla Como la que sale en blackout ¿Vale? O sea, realmente chicos Cuando pusieron eso en blackout Me sorprendí muchísimo Porque es como si hubieran Escuchado mi propuesta Como si lo hubieran escuchado En algún otro lado Esa propuesta Vaya, ¿no? Porque esa propuesta Yo se la había propuesto O se la había Dado a H1Z1 Que al momento de lootear Las cosas Pusieran así como Un tipo menú ¿Vale? Que pusieran ahí Como un tipo menú En el cual Pues bueno Pudiera seleccionar Las cosas Como estuviera Así como tenían El menú en H1Z1 En PC En PC En PC cuando tú Looteas Te agarra Y te aparece Un cuadro Un cuadro Un tipo menú Donde están todas las cosas Que trae el compi Ya este que murió Y pues bueno De esa manera Ir seleccionando Lo que son las cosas ¿No? O en este caso Un tipo looteo Como el El PUBG ¿No? En este caso Como el Player Unounce Que también estaría Súper genial Entonces H1Z1 No lo O sea Le valió queso Le valió queso Y estoy O sea digo Tampoco no es algo Que me moleste Porque estoy de acuerdo Que son infinidad De ideas Y todo ese pedo Y pues de alguna manera Pues si está complicado Leer los comentarios De toda la gente De las ideas De toda la gente Pero bueno En fin Me sorprendió muchísimo Porque ese día Yo se la propuse H1Z1 Y la terminó Poniendo Blackout Entonces dije What the fuck No mames Si me sorprendió muchísimo A lo mejor fue Fura coincidencia No es que Realmente Le hayan hecho caso A mi comentario Siendo que posiblemente Haya sido Pues una coincidencia El hecho de que Yo haya propuesto eso Y que lo haya jalado Blackout Y lo haya puesto Ahí en su juego En el En el Battle Royale Ahora Otra de las situaciones Señora Es de que Pues bueno Yo proponía precisamente eso Aquí en Battlefield O sea decías Bueno mames Que te cuesta poner Un puto menú Donde puedas seleccionar O sea Pon una puta caja Que haya Soltado el soldado Pon una pinche caja Y ahí wey Y ahí wey Pon ahí lo que queremos Agarrar wey Para que Para que te complicas Tanto la puta vida Wey Y le estar aventando Las cosas al puto suelo Wey La neta Entonces Por lo menos Si las vas a aventar Al suelo Pues por lo menos Sepáralas wey No mames No las amontones Me tardo más en elegir Wey Me tardo más en elegir Lo que quiero Lo que quiero agarrar Que lo que voy a durar En la partida Estoy eligiendo A ver que quiero agarrar Mientras tanto Mientras tanto Ya me llegó otro wey Y ya me mató Por andar eligiendo Que es lo que quiero agarrar ¿Me entiendes? En andar buscando Lo que necesito Entonces en cuestión de loot La verdad es que a mi No me gusta En cuestión de loot De digamos Bueno si de lootear Al muerto Por así decirlo wey Para que sea un poco Más específico En cuestión de lootear Al muerto Si está demasiado complicado Porque todo loot Está todo pinche amontonado Y algo que dijeron Algo que dijeron Es que si lo iban a mejorar Que iban a mejorar En cuestión En ese aspecto De lo que es el loot Pero Que cuando estuviera Ya sea bien lo que es En un pasillo Y mataras a un compa El loot iba a terminar Así todo amontonado Porque no había mucho espacio Hacia donde botara Lo que son Los accesorios O la munición Las armas O lo que necesites Vaya no Entonces Pero cuando es en Pero cuando vaya a ser En campo abierto O bueno en este caso Que no haya paredes Ni nada Que impida Que el loot salte Pues bueno Ahí si va a ser No iba a haber ningún problema Y que iba a estar Separado Vaya no Que iba a estar todo separado Para que pudieras Elegir Que es lo que quieres llevar Ahora Esa es una de las cosas Que la verdad a mi en lo particular No me gustó Pero bueno Esto no significa Que por culpa de loot Esto no significa Que por culpa de eso De esa situación No me haya gustado El firestorm O sea no Yo sé que tarde Tarde que temprano Lo iban a arreglar Entonces este Otra de las situaciones Es de que Digamos No puedes Llevar más cosas De las que De las que no puedes O sea Digo no sé si No sé si me da a entender Pero bueno A lo que voy chicos Y es que esto si realmente Me decepcionó muchísimo Es de que por ejemplo No puedes llevar Más jeringas De médico No puedes llevar Más placas No puedes llevar Este No sé wey O sea Que será wey Que más me ha tocado Que no Que quiero agarrar Y no puedo llevar Wey Por ejemplo Que llevas una Llevas granadas Y que no puedes llevar A lo mejor No puedes llevar Dos granadas Del mismo tipo Más de lo debido Ok Si estoy de acuerdo En que sería súper chetado Que te atascases De puras granadas Aunque yo la verdad Siento que si se puede Porque si ha agarrado Granadas Si ha agarrado granadas Así de mano O he agarrado Granadas de impacto Y todas las puedo llevar Y no hay ningún problema Pero en cuestión De lo que son las placas Y las jeringas De médico Entonces en ese aspecto Pues si dices No puedes llevar Más de ocho No puedes llevar Más de ocho jeringas Y no puedes llevar Más de tres placas O sea Como es posible Compadre Como es posible wey Que no puedas llevar Más jeringas Y más placas O sea Llevas tres placas Llevas un puto chaleco Nivel dos wey Te quitan el chaleco Y ya mamaste wey O sea Te ocupas dos placas Y ya Ya falseaste wey Porque nadie Nadie lleva Más pinches placas De lo que necesitan No sé si me entiendan Entonces Básicamente wey Nada más puedes llevar Tres placas Y ya Y si vas matando A los enemigos Si vas matando A lo que son A los enemigos wey Pues no mames wey Los enemigos Tampoco traen Digamos Tampoco traen placas Entonces Si no puedes Digamos Lootear placas De los muertos Entonces ya te la pelaste wey Porque toda la puta partida Wey Tienes que andar Con una Con el chaleco Bueno más bien Tienes que andar Sin chaleco Básicamente Entonces Eso no está chido Deberían de permitirte Llevar más placas Mínimo unas seis placas Wey Los otros compañeros O bueno en este caso Los otros jugadores A los que matas No llevan más placas Tienes que lootear Las placas También en las casas Pero si ya está todo looteado Pues ya te la pelaste Compadre ¿No? Entonces la verdad Es que siento que De esa manera A mi no me parece El que nada más Puedas llevar tres placas Porque pues Dices no mames Que pedo wey O sea No sé wey Te quitan O sea Te chingan el chaleco Y ya bailaste wey No mames No o sea Ya mamaste wey Entonces siento que De ese aspecto Pues no está chido Que no puedas Llevar más cosas O más jeringas En este caso Si te chingas Si te chingas Todas tus jeringas Perdón chicos Perdón Si te chingas Todas tus jeringas Wey Ya bailaste Si llegaste al final De la partida wey Si llegaste al final Donde nada más Quedan cuatro o cinco Compas vivos Ya te la pelaste wey Porque no puedes Llevar más pinches jeringas Y si el otro compa No traía jeringas Ya te la pelaste también wey Entonces la verdad Es que eso de las jeringas Nada más De llevar un límite Pues no está chido wey La neta O sea dices De alguna manera Por ejemplo En el PUBG wey En el PUBG O en cualquier Maldito Battle Royale Si ya no puedes Llevar algo Pues agarras Y te metes A tu inventario Y dices Ok Esto ya no lo puedo Llevar Esto ya no lo puedo Agarrar wey Ni pedo No ya Ok total Lo sacas Pero puedes agarrar Otra cosa Y aquí no Aquí aunque digamos Tú agarres Y te quites Toda la munición No puedes agarrar Más jeringas wey Porque no puedes Llevar más de ocho jeringas O sea eso está Del nabo wey Eso no está chido Y en cuestión de las placas Pues también wey O sea no puedes Aunque no tengas Absolutamente nada En tu inventario Nada más puedes llevar Tres placas Y tantan wey O sea realmente Eso no me agrada No me agrada bastante No Entonces Pues no está chido Sinceramente No está Muy chido Que digamos Ahora Otra de las cosas Que tampoco me gustó Es sobre la visibilidad Si de por sí En el multijugador A veces No alcanzas a distinguir A los soldados wey O en este caso A los enemigos Que están tumbados De pinches ratas camperas O que están ahí Eh ¿Cómo se llama? Están ahí Hincados Pegados a una pared Wey Acá No sabes si es un pinche Pedazo de madera O no sabes si es una puta piedra O no sabes si realmente Es el enemigo Y en lo que estás ahí Viendo Si si es o no es Wey Ese wey ya te disparó Porque ese wey Si te ve Entonces dices No mames Que chingaderas son esas Y ahora Imagínense Si en el multijugador No se ve Pues menos en el Battle Royale Luego no mames O sea Bueno Es otro punto Que vamos a tocar Pero Si de por si Las pinches miras Wey No te alcanzan Pan y madres Ahora imagínate Wey En la pinche visibilidad O sea No puedo creerlo Que la gente Esté tumbada en el pasto Y tú no la veas Wey O sea Yo ya lo hice Chico Yo ya lo hice Una vez Una vez Hice eso Precisamente Una vez hice eso De que Estaba tumbado yo En el pasto Y no era Bueno estaba acostado En el pasto Y no era porque Estaba campeando Era porque me estaba curando Y un wey Pasó al lado de mi Y no me vio O sea Es que de verdad Es impresionante La visibilidad Wey Según ellos Mejoraron la visibilidad Y no se que Tanta mierda Y al final Wey No solucionaron Absolutamente nada Porque no se ve Absolutamente nada Wey O sea De ti Tumbado en el pasto Y tú no lo vas a ver Wey Porque no se No se alcanza A distinguir Cabrón No se alcanza A distinguir Que hay un pendejo Al lado de ti Wey No mames Entonces eso Tampoco no me agrada Bastante En la cuestión De la visibilidad Ahora En cuestión De lo tema De los tanques Es algo Es algo que realmente Si me gustó En cuestión De los tanques Si me agradó Porque los tanques Pues obviamente Te los desmadras En corto Sinceramente Te los desmadras En corto Entonces Eso está chido La neta Eso está chido Que si hayan balanceado Los tanques Porque la verdad Es que hubiera estado roto Que los tanques Duraran igual Que en el multijugador Porque en el multijugador Wey Le zorrajas Dos lanzamisiles Le zorrajas Lo que son Dos C4 Y ni aun así Los madreas Y todavía Le zorrajas Otro pinche De lanzamisiles O sea En total Tres lanzamisiles Y dos C4 Y todavía No lo puedes desmadrar Wey O sea El tanque sigue vivo Todavía Wey Entonces Dices No mames Ya nada más Lo reparan Y tantan Wey Ya Ya tienen tanque Para más rato Entonces La neta Eso siento Que está chido Aquí en el bar El roya Que lo hayan balanceado De esa manera Entonces Eso es lo único Que si me ha gustado Wey Que los tanques Duran muy poco Tienen muy poco blindaje Y está bien Wey Porque si no Estarían súper Chetadísimos Los tanques Todo el mundo Estaría buscando Un puto tanque Para poder estar allí Un buen rato En el tanque Y ganarían Yo creo que la partida Yo creo que lo único Que les afectaría Sería la zona Porque los tanques Son demasiado lentos Vaya Ahora En cuestión Otra cosa Que tampoco me gustó Es el tema Del ruido de los pasos Cuando tú vas corriendo Y no nada más En el Firestorm Sino en el Battlefield Así como En general Tú vas corriendo Y sientes que hay Otra pinche persona Atrás de ti Wey No mames O sea Vas corriendo Wey Sientes que hay Otra pinche persona Que va corriendo Atrás de ti Y volteas Y pues obviamente No hay nadie Entonces dices No mames Que pedo Entonces si está Si está medio complicado Ese pedo Del ruido de los pasos O en este caso Del ruido del juego La verdad A mi no me gusta Muchísimo Ya que pues bueno Obviamente vas corriendo Y si de por si En el multijugador De repente Digamos entre los disparos Entre las explosiones Entre los gritos Y todo ese pedo Pues bueno Digo de alguna manera Así como que se mezcla el ruido Pero en el Firestorm No En el Firestorm Vas prácticamente solo No hay ruido No hay disparo No hay nada Sino básicamente Pues vas corriendo tú solo Y sientes que hay un wey Atrás de ti Porque escuchas tus propios pasos O sea dices No mames Que pedo Entonces eso No está chido En cuestión de los camperos Chicos La verdad es que En cuestión de los camperos De verdad No puedo creerlo Que sigan campeando De verdad O sea no puedo creer Que sigan campeando Esas chingaderas wey En un pinche Battle Royale Pero bueno Es que aquí en Battlefield Son más putos descarados wey Aquí en Battlefield Son más putos descarados wey Porque se tumban en el pasto Y ya wey A la chingada wey O sea Realmente la gente No puedo creer wey Apenas estaba leyendo Algunos comentarios Que decían Ay es que ganar es ganar Pues no mames wey Que pinche mediocridad wey La neta O sea Simplemente es así como que Dices Ay no mames Voy a obtenerlo A como de lugar Y si tengo que chupársela Se la chupo De todas maneras Ganar es ganar O sea no mames cabrón Que pedo O sea no puedes ganar Por tus propios méritos O sea tienes que ganar Haciendo Malditas porquerías Como estar campeando wey Que puta hueva wey Pero bueno En fin La cuestión es de que La cuestión de los camperos De verdad O sea tanto en el multijugador Como en el Firestorm O sea de verdad Es que es que son Es más descarada La gente aquí en Battlefield Que en cualquier otro Battle Royale De verdad O por lo menos Yo lo veo así Yo lo veo así Desde mi punto de vista Lo veo así que Aquí en Battlefield La gente es más descarada Campeando Que en cualquier otro juego La verdad Ahora En cuestión de las miras Eso tampoco No me gustó Para nada del Firestorm En cuestión de las miras No me gusta Que no traigan miras Y que tengas que buscar armas Nivel 2 o nivel 3 Para poder tener una mira Y eso La mira Son miras pedorrísimas La verdad Entonces A mi en lo particular A mi no me gustan mucho Las miras No me gusta Que no puedas agarrar Otro tipo de miras Porque por ejemplo En cuestión Del francotirador La mira más larga Si mal no me equivoco La mira más larga Es una mira por 6 En la cual Pues bueno Se ve súper genial No se ve ni muy lejos Ni muy cerca O sea no puedes ver Así como que a grandes distancias Pero por lo menos Está decente Ya que a veces Desapuntas a los compañeros Bueno Le apuntas al enemigo Y no mames No sabes ni tú No sabes ni puta mierda De dónde está wey Porque el compa Ni siquiera se ve wey Entonces Te ponen una pinche mira Wey Donde nada más Se ve ahí Un puntito ahí Transparente Y todo alrededor Te lo ponen ahí Digamos de color negro Wey O sea tapa visibilidad Wey realmente La mira tapa visibilidad Entonces a mi no me parece Que sea muy factible eso De que nada más Te pongan una pinche mira De por 3 wey Donde Y aparte te ponen una mira Por 3 Y aparte no se ve Ni mierda wey Entonces Eso de las miras La verdad es de que No me gusta absolutamente nada Habieran puesto las miras Por 6 Miras por 2 wey Y las miras Tú las puedas ir agarrando O sea que las miras Tú las puedas ir agarrando Y se las puedas ir poniendo No que ya vengan por default wey Entonces La neta eso Me he encontrado Francotiradores Bueno me he encontrado Rifles de francotirador Nivel 3 Que no trae mira wey O sea dices No mames wey Entonces pero que putas mierdas Es nivel 3 Y no trae mira compadre No mames wey Pero bueno En fin Eso tampoco no me gustó Absolutamente nada Y pues bueno Básicamente señores Lo último sería El inventario Tampoco no me gusta nada El inventario Porque te tardas muchísimo En estar cambiando Las cosas unas por otras Para poder O poderlas utilizar Entonces eso tampoco A mi en lo personal Tampoco me gusta mucho Que digamos Ya que pues bueno De alguna manera Digamos De alguna manera Te tardas muchísimo O sea digamos Quieres agarrar Y seleccionar No sé A lo mejor Algunas granadas Bueno no Las granadas no Porque esas están fijas Por ejemplo Las placas Por ejemplo Quieres cambiar las placas Porque agarraste Y te equipaste La pistola De bengalas Entonces agarras Te tienes que meter Al puto inventario Luego bajarle Con la flechita Y luego presionarle Allí X Y luego otra vez Sube con la flechita Y luego otra vez Presiona el X Para cambiarla Y luego Agarra Y luego ya presiona Otra vez Para poder quitar El inventario O sea Eso es un puto Desmadre En serio Es un puto Desmadre El estar cambiando Las cosas De un lugar A otro Para poderlas Equipar Y poderlas usar En serio De verdad A mi en lo personal No me gusta Creo que deberían De mejorar El acceso al inventario No sé De alguna manera Que se haga un poco Más sencilla Sinceramente Porque es un pedo En PC Es más fácil En PC Es más fácil Porque abres el inventario Y el mouse Lo arrastras así Tan rápido Como tú puedas Y cambias las cosas Pero en la consola No wey En la consola Tienes que andar ahí De una por una Con la pinche flechita Yendo hacia abajo Entonces La verdad Tienen que mejorar Eso también En el acceso a inventario Señores Entonces Pues bueno Yo creo que Eso es mi punto de vista Por lo menos Lo que yo he encontrado Eso es lo que a mi No me ha gustado Sinceramente del juego Es lo que a mi No me ha gustado Pero pues bueno Igual me gustaría saber Su opinión chicos Ya saben que siempre Me gusta pedirles Pues su opinión Vale Siempre me gusta pedirles Su opinión Ustedes saber Que piensan Acerca de lo que es El Firestorm La gente que ya lo jugó Entonces Por lo menos A mi en lo personal Me decepcionó bastante A mi no me gusta Sinceramente A mi no me gusta No me gustó muchísimo Tampoco no es Que me desagrade Porque también lo he jugado He llegado a jugar He llegado también a jugar Así en solo Y todo ese pedo Pero siento que si Digamos Después de haber jugado Una media hora Ya me aburrió Y mejor me salgo Y mejor me voy a jugar Apex Sinceramente Entonces Pues bueno Esa es mi opinión chicos Me gustaría saber ustedes Que opinan acerca De este tema Me gustaría saber Ustedes La gente que ya jugó Firestorm Que me diera Una opinión Pero una opinión Válida No me vengan con Que ay 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 Puto gordo Porque no saben Decir otra cosa Más que la palabra O sea Todos los streamers Todos los youtubers Todos son gordos Para los pinches ratas No mames O sea wey Aunque estés mamado Ese puto gordo O sea No mames wey En fin Entonces Quiero que me den Una opinión Pero una opinión Que realmente Te bases en algo Y no nada más decir Pendejadas Por decir pendejadas Solo porque Dios Te dio Pincho cico Para opinar Compa Entonces Realmente me gustaría Saber ustedes Que opinan Acerca del Firestorm A lo mejor Yo me estoy equivocando En algunas cosas Pero me gustaría Saber ustedes Que opinan Los que ya jugaron Firestorm Que le mejorarían Que le quitarían Que le agregarían Pues bueno No sé Alguna solución Vaya no Alguna solución Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el video Del día de hoy Señores Hasta aquí lo voy a dejar Esa es mi opinión Personal Ok Esa es mi Opinión Personal Digo para la gente Que es medio retrasada Entonces Pues bueno Esa es mi opinión Chicos Ese es mi punto de vista No sé ustedes Que opinen Me gustaría leer Sus comentarios Así de que Pues bueno chicos Yo voy a dejar Hasta aquí Lo que es el gameplay Se alargó bastante Pero bueno La verdad es que Son cosas que Las que no me han gustado Y todavía me faltaron Algunas Pero bueno En fin No quiero que el gameplay Se alargue Creo que son las cosas Más importantes Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda Seguirme en mi página De Perdón Perdón En mi canal De Twitch En mi canal De Twitch Y en mi canal De Discord Que bueno Lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Pues bueno chicos Nos vemos Y hasta la próxima Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!